En una tarde lluviosa y fría Mira, qué fotografía y esa, qué monstruo María Mira, qué fotografía y esa, qué monstruo María Estaba el piso como jabón, de la caída por aquel motivo Que la muchacha en el resbalón, motor, retrato y el negativo Y que la muchacha en el resbalón, motor, retrato y el negativo Mira, qué fotografía y esa, qué monstruo María Ay, mira, qué fotografía y esa, qué monstruo María Cualquier muchacha desprevenida, nunca en la lluvia debe pasear Porque resulta que en la caída, también la foto puede mostrar Porque resulta que en la caída, también la foto puede mostrar Mira, qué fotografía y esa, qué monstruo María Ay, mira, qué fotografía y esa, qué monstruo María Música 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 ¡Gracias!